Desde que empieza es un juego, es un juego de amor, no es otra cosa. La vida que se pone mil disfraces no es nada más que amar y ser amado. Recibir y dar, ofrecerte y pedir, escucharte y contar. Desearte y esperar que cada nuevo día pregunte a alguien por ti. Y los tabúes, el rol, la condición social, el estatus, la fachada, son pasillos sin luz que nos abruman hasta llegar a otra sala iluminada. Y allí volvemos a sentir la vida como un juego de amor hasta que acaba. Espera, ¿cómo quiere hasta que acaba? ¡Hasta que acaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!